Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto, gracias por venir a mi canal, yo soy Rita y pues últimamente ando muy viajadora y pues como siempre que voy de viaje, pues se me pegan las cosas la verdad me porto muy mal, compro muchas cosas que no debería de comprar o sea, yo sé que tengo mucho maquillaje, ya lo sé, ya lo sé, no me regañe, ya me regañó bastante mi marido este, pero bueno, aprovecho y compro cosas que no se consiguen aquí en México o que a través de las marcas con las que yo trabajo, que tengo contacto, pues no puedo conseguir digo, ese es mi pretexto, aquí entre nos pero bueno, les voy a contar, estuve en Ulta, en Houston, Houston, Texas y es Ulta, para las que no saben lo que es, es una tienda muy parecida a Sephora pero a diferencia de Sephora, tiene todas las marcas que se venden de alto consumo o sea, las que se venden en el súper, o sea, tiene Revlon, tiene L'Oreal Paris, tiene Maybelline, tiene... y luego algunas que también se venden como en el súper o en las farmacias en Estados Unidos que aquí en México no hay, como Milani, como... bueno, NYX ya hay como Bird Bees, como... pues como algunas otras voy a empezar por enseñarles lo que compré en Ulta algo que me súper encantó que son los nuevos EOS ya todo el mundo sabe que soy súper fan vean ahí atrás, tengo mi colección de EOS pero estos... ah bueno, y de hecho hubo un evento de EOS padrísimo hace poquito aquí en México que ya les voy a subir al... al blog, el... el reportaje, bueno, el post pronto lo van a ver en el blog pero estos dos me parecieron súper novedosos porque tienen brillo les voy a enseñar cómo son o sea, sigue siendo igual la esferita traen como un diseño negro como con color aquí yo compré el rosa y el... o sea, uno se llama Sheer Pink y este se llama Pearl, les voy a enseñar el Sheer Pink para que vean cómo es es igual el mismo EOS, mismo formato nada más que estos tienen como un... como un brillito no creo que se alcance a apreciar mucho el brillo miren, voy a tratar de que se vea pero... la verdad es que es un brillo como muy suavecito, pero sí está bonito bueno, estos no huelen como a ningún olor en especial pero bueno, tienen brillo, ¿ok? los dos nuevos EOS ok, ¿qué más compré en Ulta? les voy a enseñar qué más tengo por aquí ok, tengo por aquí este bronzer que ya les decía yo que también tiene Ulta marcas como de Super este es de Physicians Formula se llama Butter Bronzer tenía muchas ganas de este porque leí muchas reseñas de algunas bloggers americanas y hablan de él, aparte de que huele como a playa no sé describir, huele... es como a coco huele como a bronceador un poco pero vean, la textura es como súper hidratante y muy cremosa no sé si se alcance a ver ahí pero de verdad es un acabado muy natural y muy bonito y vean qué divina está la esponjita que trae porque no es una... no es una brocha miren, todavía trae plástico es como una esponja ¿la ven? entonces bueno, este... ya le di una probada y de momento me va gustando pero bueno, ya les contaré más Butter Bronzer de Physicians Formula luego, ¿qué más compré en Ulta? ¡Ah! pestañas postizas de Eye Lure estas que traigo ahorita son el modelo... uy siento este es el modelo 121 se llaman Definition y compré estas que se llaman Texture que me parece que son como más naturales últimamente estoy un poco como... estoy volviendo aficionada a las pestañas de hecho estoy pensando si me voy a poner pestañas pues las que son como permanentes porque siento que sí levantan cañón el ojo y hacen como mucho por... por la mirada de mis propias pestañas recientemente me hice un rizado en Murspa en mi blog tienen toda la reseña y la verdad estoy muy contenta con el resultado pero bueno, pues no es lo mismo que tener pestañas postizas que son muchas más que dan más volumen que pues que resaltan como mucho más la mirada y... estas sí me parecen como para una boda, eh o sea, están un poco extremas estas son más naturales ok ¿qué más compré? déjenme ver por aquí me compré esta brocha de Real Techniques que se llama Setting Brush pero yo no la compré para... bueno, sí, sí la compré para setting porque la uso para... para poner polvo y sellar un poco el corrector la razón principal por la que compré esta brocha no es solamente para sellar eso sino para poner el iluminador me parece... miren, ahí se ve alcanza a ver... me parece que la forma es muy buena la cerdas está suavecita tiene como que... exactamente lo que necesitaba para poner el iluminador esta brocha de Real Techniques y... me compré ok de Maybelline el... Age Rewind que es un corrector que en México está descontinuado no entiendo por qué nadie sabe por qué pero es buenísimo y... pues aquí lo sacaron del mercado en su lugar entró el Better Skin que está muy bueno pero... quizá me guste más esta fórmula por eso me compré uno y... y lo último que me compré en Ulta es una cosa hermosa que no puedo superar es esta paletita de sombras de Too Faced que se llama Totally Cute y está de verdad divina ya saben que yo soy como o sea a mí el empaque me vende ¿no? o sea puede traer nada adentro yo la caja es lo que me gusta o sea de verdad yo compro cualquier cosa si el empaque me me parece atractivo de mucho tengo mil cosas que ni uso pero pues como la caja está bonita y así entonces van a ver esta es la paletita de sombras viene así y trae sus stickers para que tú la decores como tú quieras pero bueno además de eso y además de que ya todo el mundo sabe soy muy muy fan de las sombras de Too Faced vean esto amo estoy enamorada de esta paleta este color de aquí como para transición me parece divino este verde de aquí como medio azulado que se llama Storm Cloud me parece precioso este morado de aquí estos de aquí se pueden usar también como iluminadores el color unicorn está divino está divino y como siempre traen su librito bueno ok su librito donde te enseñan distintos looks para que puedas usar la paleta entonces van a ver aquí tiene por ejemplo este look que se llama Ice Cream Cute este se llama Lucky Girl este se llama Totally Cute y te enseñan a usar un poco la paleta y te dan ideas amo 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 esta paletita de Too Faced luego le subo una fotito a Snapchat cuando la termine de decorar sospecho que la va a decorar mi hija Alicia pero bueno yo se los enseño es que cuando le dije que era de stickers se emocionó eso fue una cosa muy simpática que me pasó en Ulta que de hecho iba Alex conmigo Alicia mi hija y mi esposo estaba desquiciado porque cuando entramos a la tienda Alicia ya es beauty addict como su mamá y cuando entramos a la tienda le dije que todo lo podía probar y entonces se acercaba a todo y todo se pintaba todo probaba mira mamá este brillo mira mamá no sé qué y mi esposo estaba como un poco nervioso porque decía va a romper algo y nos lo van a cobrar y yo no o sea todo aquí lo que está en exhibición te lo puedes probar eso es lo que está padrísimo de Ulta porque marcas como Revlon como Maybelline en el super pues no las puedes probar no están empacadas aquí tienen probador de todo entonces ella estaba encantada y se probaba todo y mi marido andaba detrás de ella súper nerviosa súper nervioso y yo no va a pasar nada o sea todo se puede probar mira mamá mira este lipstick mira mamá mira este brillo o sea tengo estoy criando un monstruo ya les aviso mi hija Alicia creo que va a salir peor que yo pero bueno estas fueron las compras de Ulta ahora les voy a enseñar lo que me compré en Sephora las que siguen mi snapchat vieron que pues me di una vuelta por Sephora con Lilia Lilia Cortés que le mandó un beso y dimos ahí como un recorrido y pues les voy a enseñar finalmente yo volví a la tienda al día siguiente o sea ese día como que nada más la recorrí y al día siguiente fui rapidísimo y ya compré todo lo que quería y era mi cumpleaños entonces mi regalo de cumpleaños por eso son tantas cosas son dos bolsitas y ahora les voy a enseñar primero de Glam Glow me compré esta crema hidratante no es mascarilla ya sé que lo más normal de Glam Glow son las mascarillas pero esta es una crema hidratante les quiero enseñar por qué me parece lo máximo aparte del empaque que es una belleza es una crema iluminadora pero vean por qué es iluminadora vean esto ven me quiero morir y esta es la crema hidratante vean qué bonito ven ese efecto como luminoso pero dorado pero como saludable se ve perfecto yo lo estoy viendo aquí en el reflejo tú no sé cómo lo veas me enamoré así la vi y dije quiero esa crema para mí huele divino huele como a naranja ya o sea empaque bonito acabado bonito huele rico Rita es fan ya no hay quien me supere luego les digo que compro pura su trato de comprar cosas que no se consiguen en México la marca Tarte ya deberían de traerla urge yo me compré este corrector se llama es de Tarte y se llama Rainforest of the Sea Aqua Sealer Concealer y es un corrector pero vean el aplicador es como gigante entonces esto está súper padre a ver si se ve ahí supongo que sí ¿no? está como muy grande y la textura de este de este corrector es lo que más me gustó porque es como muy o sea es líquida pero cremosa pero muy cubriente ahí la pueden ver y a la vez pues deja como un acabado como natural digo tengo que probarlo más veces en la cara pero en general creo que me está gustando ¿qué más tengo por aquí? ¡ah! esto es una joya una joya ya saben que es el año de los iluminadores y yo ando tras los mejores iluminadores para hacerles un video y enseñarles cuáles me parecen los mejores y en mi búsqueda por Sephora estaba tratando de encontrar una paleta que hay de Anastasia Beverly Hills que se llama Glam Glow pero estaba agotada y entonces decidí ir a otro Sephora el segundo que fui y ahí sí la tenían pero a un ladito tenían esta cosa chiquitita de Kevin O'Kwan que es el único producto que tengo de Kevin O'Kwan y sí o sea lo van a ver así van a decir ¡ay Rita, neta! ok este cosito chiquitito vale lo mismo que la paleta grande de de Anastasia Beverly Hills y esa traía cuatro diferentes iluminadores este nada más trae uno pero me bastó hacer esto para decir este bebé tiene que ser mío se los voy a enseñar yo espero que la cámara alcance a ver pero es el brillo tiene la textura más cremosa el acabado más bonito el brillo más finito yo tengo la teoría de que cuanto más fino es el brillo en el cosmético más caro y más y de mejor calidad es porque es más difícil de conseguir hacer glitter así como de actividad escolar es la cosa más fácil del mundo pero pero conseguir un brillo cuanto más fino mucho mejor este se llama The Celestial Powder y de verdad de verdad es como del cielo yo me enamoré por completo y ya dije no, ya, no voy a deje de buscar iluminadores y me traje este bebé que adoré ok y luego qué más compré qué más compré ya les digo que yo y los empaques todo lo que venga en un empaque padre Rita lo quiere este se llama Coco Balm Coconut Oil Infused es de Estée Edit esta marca es una como hija de Estée Loder o Estée Loder nunca sé la verdad es que nunca sé cómo se dice esta marca es como su hija y ya me dijeron que no va a venir a México y estoy muy triste porque vean qué padres están los glosses miren y vean cómo se abre se gira y es la boca de gloss bueno y vean qué bonito color este se ve como morado muy oscuro pero no es un gloss bastante digo si tiene color pero van a ver me encantó y el empaque lo amé lo amé no sé este producto es esta compra es como miren no está tan cañón o sea no pinta tanto si tiene como un tono rojizo pero pero no tanto esta compra es 80% empaque 20% val la verdad es que huele a coco porque tiene coco no sé si sabe a coco porque no lo voy a probar pero bueno me encantó qué más tengo por aquí déjenme ver ah ya les había hablado de los limpiadores Luna bueno Foreo se llaman pero el modelo Luna y encontré uno mini y me rayó y me lo traje estoy feliz me encanta es chiquitín es para limpiar la cara ya les contaré qué tal este chiquitito yo creo que lo voy a usar como para salir de viaje para no llevar el grande o no llevar mi Clarisonic de paseo porque es gigante y ya les había contado lo muy incómodo que me resulta también me compré este gloss de Lancome que se llama Gloss in Love y es pues como un rosita este es el tono Fizzy Rosy y verán es como un rosa ¿lo ven? es como un peachy rosita brillosito que me encantó bueno si se fijan hay como traigo como mucho brillo en mi mente andaba como muy cosas de brillos pero sigue en tendencia a lo mate no crean pero bueno también me compré este lipstick de Sephora que es de la línea normal de Sephora que véanlo aquí lo tienen es un gloss como dorado que lo desde hace mucho tenía ganas como para ponerlo como en el centro del labio en algunos con algunos lipsticks mezclado con algunos mate como para dejar como un puntito de luz y bueno pues es este doradito ok me dieron mi regalo de cumpleaños en Estados Unidos en Sephora te dan regalo de cumpleaños es un lipstick de Marc Jacobs y un delineador mini que me encantó tengo una paletita de Marc Jacobs la verdad es que esta no es nueva y si que se consigue en México y de hecho este fue mi regalo de cumpleaños aquí en México y vean nada más me voy a morir con lo bonita vean esto y ahora vean esto lo abres trae como una fundita ya vieron eso saben desde cuando quiero esta paleta desde hace años y fue mi cumpleaños mi red pelitos fue y mira la compro y la amé esta hermosa ya les haré un look con esta paletita que me enamore esta mega pigmentada tiene unos colores preciosos soy fan no les enseño mucho más porque quiero reservarla para un próximo video cuando les haga un look con esa paleta y luego otro lipstick de Kat Von D de los ultramatte Everlasting Liquid Lipstick este se llama L.U.B. y es un morado como rosado que este escogió mis red pelitos también vean que color tan bonito me muero por estrenarlo además de que la fórmula de los lipsticks mates de Kat Von D me parece la mejor he probado varios pero bueno es de mis favoritas hay muchas muy buenas pero es de mis favoritas y finalmente en Sephora me compré otra esponja con Jack todo el mundo ya sabe que soy fan de las esponjas con Jack pero nunca he probado la de Boschia esta me la recomendó mi amiga Caro Manzabel así que la voy a probar a ver que tal me va y finalmente por ahí les voy a subir un video de mi experiencia en la tienda en la primera boutique de Nars en Nueva York que está en la calle Blicker 413 y en esa tienda tienen productos exclusivos que solamente venden en esa tienda y entonces pues Rita no se pudo resistir y entonces salí de ahí con mi bolsita y con mi shopping y les voy a contar lo que me compré ahí pestañas de Nars estas se llaman así número uno en castellano y son como muy naturales como muy fluffy me encantaron amé el empaque que tiene como un imán y se abren así y viene la de cada ojo amé y luego me compré pues justo de la colección Blicker 413 que es la dirección de la de la boutique me compré el iluminador ando muy shiny eh me compré el iluminador ay pero es que no saben que cosa tan bonita les voy a enseñar ya no se donde porque tengo la mano llena de swatches pero ok este si que se ve bien obvio hay que difuminarlo muy bien pero vean ese brillo ¿lo ven? taran no oyen así como angelitos cantando o algo oh no puedo con ese brillo es que está hermoso pero pues este si además se los puedo presumir porque solo lo venden allá así que vean que cosa tan divina amé amé vean nada más ay no puedo no ya se me va hasta el aire y en la boutique me atendió un chico que se llama Andrew tipazo y me enseñó la colección nueva de lipsticks que vienen para el otoño que se llaman velvet lip light que son estos y él me regaló el mío así trajo la cajita y me dijo Rita escoge tu favorito y yo te lo regalo casi lloro de la emoción lo amé escogí este color rojo como naranjoso porque siento que es como muy yo es un color que usaré muchísimo se llama mineshaft y el acabado es semi mate tiene una textura muy peculiar quiero que lo vean porque el color está aparte que está divino aquí lo ven aparte que está divino la textura es semi mate ya sé que ahora está de moda todo lo super mate pero NARS siempre va como un paso adelante esta textura se van a acordar de mí y se van a acordar de lo que les digo que es de larga duración pero que cuando se deslava deja un acabado en el labio como de tinta no saben que color tan bonito obvio amé lo usé todos los días en Nueva York me encantó o sea en navidad va a salir una edición especial en Sephora de muchos de estos lipsticks se llaman Velvet Lip Glide y vienen como en muchos tonos super productazo de NARS como casi todo lo que hace NARS no es que yo sea presumida pero bueno les enseñé dos cosas que todavía no pueden conseguir y pues básicamente eso fue como mi haul shopping spray regalo de cumpleaños Rita muy intensa en Sephora en Ulta y en NARS en la boutique de NARS cuéntenme si les gustan este tipo de videos la verdad es que hice el video de haul porque me lo pedían díganme que quieren ver y ya saben que yo cumplo no se olviden de suscribirse a mi canal por aquí les voy a dejar un link les quiero contar de esta belleza que traigo aquí que es de Cristian Ley vean nada más que cosa tan bonita les voy a dejar un link abajo en la cajita de información para que busquen donde pueden conseguir cosas tan cool como esta y no se olviden de seguirme en mis redes sociales en todas me llamo Rita y punto Facebook Twitter Instagram Snapchat Tengo muchas cosas diferentes y mucho contenido distinto no se pierdan Rita y punto punto com porque voy a estar subiendo un montón de información de todo lo que me pasó en Fashion Week y pues yo les mando un beso los veo muy pronto aquí en Rita y punto con más videos bye bye me encanta el maní blanco pero tiene un defecto que se mancha muchísimo es como que no sé por qué se mancha tanto voy a estar todo el video abriendo cajas creo que esto se empaque por amor del cielo ok dale ya este está el gorro de la pila que se acabe espérenme así que no voy a poder abrir ya sea por qué empacan así las cosas no puedo entender o sea la gente ya ya lo conseguí ya lo haces ok este pelo de hoy que no me da ok 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 a ver pero básicamente y mi razón principal para comprar esta rocha ¿se llenó a usted? sí claro que se llenó a usted ya sé que tienes mucho sueño me estoy diciendo por estupidez ya voy a acabar en en no 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 no